El padre Franquenis Rodríguez de la iglesia Las Mercedes de la ciudad colonial en el distrito nacional se quejó del comportamiento del partido revolucionario moderno PRM a la que acusó de haber abandonado el templo el cual usaba asiduamente para sus discursos de oposición dijo que esta es la iglesia del partido que está gobernando y sin embargo no han recibido ayuda pese a los juegos esta es la iglesia del partido que está gobernando pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición y ahora no vienen a misa ustedes sabían eso toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía ahora nadie aparece para la iglesia La Mercedes señaló que la infraestructura está cayendo a pedazos indicó que meses atrás le pidieron ayuda al ministro de obras públicas y lo que les envió fueron 10.000 pesos gracias a dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto expresó rodríguez en el mes de septiembre se le mandó una carta al ministerio de obras públicas para que ayudara y sabe cuánto mandaron ellos 10 mil pesito gracias a dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto les informó un chocas que duran